Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de la Escuela Fuerta, aquí estamos con This War of Mine, y bueno, yo no sé qué le pasa a youtube con este juego, creo que lo dije en el capítulo anterior, que me pone todas las moniteaciones, como se diga la palabra, no me sale, el limitado, no sé qué le pasa a este juego con youtube, bueno, con la cabeza a dormir, la otra la tenemos hecha una mierda, hablando mal de pronto, como aquí arriba no consigo comida, o como no me viene el comerciante, no me aseguro que esta mujer se muera, porque no encontramos comida, yo he tenido muy mala suerte en el supermercado, que mala leche, en serio, vente para abajo anda, lo tengo consumido, va a morir de hambre, cosa que me revienta mucho la molar, a lo mejor no tiene que haber reparado, haber subido esto, tiene que haber mejorado más la puerta, no he estado pensando fuera de cámara después del capítulo anterior, he estado pensando, digo, mejor tiene que haber reparado mejor la puerta antes de mejorar lo que es la eso, no lo sé, no lo sé, la verdad, teniendo en cuenta que por aquí, ahora ya no me pueden entrar por aquí abajo también, y por aquí, ya no me pueden entrar por esos tres sitios, y por este cuarto sitio tampoco me pueden entrar a lo mejor hubiese sido mejor brindar un poquito más la puerta entra para acá, guapa me han robado todo lo que es el agua es que no tengo una mierda, va hablando mal de pronto bueno, si morimos, ya empezaré otra vez la serie con otros personajes otro intento yo os digo, el final cut es, para mi creo que es el más difícil si luego tienes la, teniendo probado la, lo que es la, la, la partida con marco marco, comerciante, uh, 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 tira para abajo, tira para abajo, guapa se salva, se salva, se salva, se salva bueno, marco, teniendo probado con él, empieza solo es en plan, what the fuck si, empieza solo eh, y claro, ahí no sabes que hacer, si irte a saquear si te vas a saquear, de acaso a la casa eh, te pueden asaltar robarte todo lo que tengas dentro de casa, porque no hay nadie o bien puedes hacer una cosa llevarte lo importante me hace falta comida, o sea, y agua no tengo vamos a ver, dame esto muy generoso, eso no vale es que me quedaría más comida, en serio pero te parece una cosa fuera eso me llevo esto, esto me lo quedo luego el agua el agua vamos a ver eh, si le doy esto el tabaco puedo darle, porque creo que ninguno de los míos fuma de acuerdo, a ver si cojo uno más vale, puedo coger esto vale, este me es obvio trato hecho bien, una amiga se salva se salva puede vivir un día más bien vale, vamos a ver que puedo hacer que tiene por aquí balas de momento no me interesan podría, podría ah, da un momentito como voy aquí vale, ya está ya está, ya tengo que salir voy a comprarle todas estas 22 cosas de aquí o lo que pueda de aquí vale, vamos a ver te doy esto no es suficiente pero me da igual te voy a dar un poquito de tabaco por ejemplo vale chachi vale con esto y en mi coche me llevo todo eso y medicamentos no sé yo me los quedaría creo que no tengo ni un bebedo de café ni nada por el estilo ah, mira puedo darle esto también y a ver que puedo coger con esto le doy otra de acuerdo espérate a ver podía coger no vale la pena vale mucho vamos a ver si me quito espérate puedo darle a lo mejor tabaco como ninguno de estos fuma vale ninguno de estos si no recuerdo mal fuma entonces puedo darle eso eh si todo sale bien a la hora de la la comida podría a ver si le doy esto quiero comprar una cosa si le doy esto me puedo llevarme por ejemplo más latas no puedo quitarle este esto esto se me quedaría así si le quito esto o sea me podría coger una madera más por dos latas tengo el miedo de que me la roben pero me hace falta comida me la juego venga va ya está señora venga para arriba hemos dicho que ya venga venga hasta luego vamos venga aquí señorita tenemos que hacer comida para nuestra amiga venga rápido a ver si tengo el agua suficiente si no la hemos liado si no no si no le digo que coma que carayos espérate no vente para acá comete una lata si y aquí voy a hacer una cosa no puedo porque me hace falta más agua me cago en todo ven aquí a ver piezas de estas damos aquí es que mi intención era cocinar esto tener dos ahí a posta me falta esto y me falta uno de estos me cago en todo y más piezas de estas y he reforzado la pared la pared digo la puerta antes de uno ah bueno pero por lo menos tenemos comida ella sobrevive un día más y ya está sobrevive un día más y ahora a ver si ya la tengo viejita vente para acá no me da tiempo no me da tiempo coger el agua porque esto de aquí arriba ya veis todavía no he conseguido comida menos mal que me ha venido el comerciante menos mal a ver si consigo coger el agua me pongo a cocinar esto y ya pasamos el día vamos venga técnicamente eso se hace rápido vamos a ver si es verdad podría escuchar un poco la radio si paro vamos a la radio a ver lo que dicen quiero que acabe ya la dichosa guerra colega vente aquí vente aquí un poquito de fuego y otra que acabe ya en Italia bueno a ver vale voy a beber café esto sigue igual los saqueadores me cago en sus muelas hace frío lluvia cago en todo porque no se van los saqueadores a su casa a dormir a su casa y dejar a la gente tranquila en serio bueno compartimos la comida con los niños y entonces nos queda algo si vale hay los niños pobrecitos joder me se ve mal por ellos que me han pillado muy mal pero es que no no tenemos comida ahora si que tenemos comida que me vengan los niños ahora si le doy la comida aunque lo pasé luego mal pero es que no tenía comida antes en serio y veía esta que estaba muerta se va a morir de hambre guau a ver podía ser un poquito así que todos coman estén a full por miedo que me saquen por ese miedo vamos aquí un momento colega es que quiero que esto suba quiero que esto suba por eso no pasó el día quiero que esto suba y creo que no me da tiempo señora ¿por qué es aquí? no me da tiempo las balas y todo eso mira ah vale tengo la pistola pero no tendría balas me cago en topo que me las robaron en el capítulo anterior tengo la pistola podía hacerla está en el supermercado está en el supermercado está en el supermercado está en el supermercado y había unas pocas balas esto lo tengo que mejorar para poder hacer más adelante balas yo y cuando vaya a los saqueos voy a coger la pólvora los cartuchos y todo eso tengo que mejorar eso y tengo que mejorar también la cocina vamos no, no me da tiempo no me da tiempo es a las 8 ¿no? vamos venga vamos venga ven aquí que tú vas a hacer los libros vamos no me da tiempo si puedo hacemos así vamos 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 venga si se puede si se puede le habrá dado tiempo de hacerlo o se me ha quedado a la mitad no lo sé nunca lo sabremos vas a vigilar guapa que te ha salvado de una buena tú vas a rebuscar pero vas a volver aquí vamos a coger la pistola la vamos a reparar y tenemos una pistola para defender la casa y ya luego ya me pasaré por aquí a lo mejor es que es peligroso aquí prudencia y peligroso difícil y pequeño un montón de comida me hace falta comida en un momento vamos aquí aquí estaba la pistola así que si esta noche tengo suerte no me saquean puede aguantar tenía que haber sido ambicioso comerme esas esas tres latas y haberlas dejado ya con todos los personajes bien comidos y todo bueno esto va a ser rápido está todo aquí si no recuerdo mal no en el final había algo si en el final había algo mira ahí tengo agua pistola lo que me interesa es la pistola y las balas ah también me puedo hacer con un casco vale cogerlo todo leches creo que por aquí me quedaba algo no sé si era por aquí abajo exactamente voy a mirar aquí abajo un momento esto va a ser rapidinho rapidinho cogerlo todo si a lo mejor tengo que volver aquí otra vez pero bueno ya será cuando quiera y me apetezca mira esto esto cogerlo todo vamos aquí aquí mira esto me hace falta sí o sí cogerlo todo vamos venga cogerlo todo solo tenemos cuatro balas colega venga no me digas que aquí te pico aquí y no puedes subir con lo fácil que es por ahí arriba me pones de los nervios eh Marco vamos aquí venga a ver que veo aquí esto no me lo puedo llevar pero dejo los libros para llevarme esto que me hace falta más el café me lo puedo llevar eso lo puedo dejar aquí aunque esto sí me lo puedo llevar vale vale he dejado unos libros que bueno si no vengo por ellos vengo por ellos los dejo aquí los dejo aquí libros vale vámonos vámonos colega espera esto lo he abierto esto lo he abierto creo que no creo que no que pasó de él por si acaso el que hay aquí dime más balas por favor mira agua cartuchos agua esto me tocaron la nariz de dejarlo pero bueno si aquí quiero venir vengo y lo único que tengo es aquí son tres libros y eso pero no creo que venga vamos Marco y ahora cruzar los dedos por favor que no me hagan saqueado que no me hagan saqueado por favor por favor venga estoy aquí mendigando por favor no me hagan saqueado por favor que si no estamos mal estamos muy mal venga por lo menos tenemos fin fin ven bien 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 ya he parado la delincuencia pero eso no quiere decir que no me han saqueado venga dime por favor no me cago en la leche mira alguien ha intentado entrar pero ella lo ha lo ha repelido pero está hecha una mierda otra vez pobrecilla mía mucha en serio que tengo otra hambre si acabamos de comer ah no la que se está muriendo de hambre de ella vente para abajo venga descansa tu colega que esta mujer termina de ahí mientras que termina no termina vas a hacer la pistola venga vas a hacer la pistola y por lo menos con la pistola podemos hacer cositas venga podemos defender la casa mucho mejor estoy triste ¿por qué estoy triste? uy arriba comida más es mi día de suerte venga señorita coma coma que hoy ya estamos ya felices y contentos venga va tenemos comida tenemos comida que ahora que soy guapi y si puedo hacer la puerta mejor que mejor y entonces ya costará más que entren aquí vamos compi vas a comer aquí un momentito vaya tela ya por lo menos ya la delincuencia ha acabado eso no quiere decir que hay que tengamos intentos de que quieran venir aquí y robar puedo hacer la puerta no me faltan piezas de estas me cago en todo lo que se menea pero puedo hacer esto tener esto ya fabricado para evolucionar esto más adelante vale a ver metemos aquí vamos a bajarla para abajo vaya tela ya me encuentro un poquito más aliviado por favor un poquito más aliviado lo malo que aquí no tenemos ya nada es lo malo marco a la cama tú por qué estás triste colega tengo que sacarla de la cama para que te consuele que la saco de la cama en fin vamos ahí poquito a poquito mejorando vale hoy no viene nadie voy a hacerme esto voy a hacerme uno voy poquito a poquito con esto madre megua bueno los saqueos han terminado tenemos una pistola podemos defendernos vente para acá quiero ver no es fumadora no es bebida de café esta es la astemia vale y este no era nada vale entonces todo el café todo el tabaco lo puedo vender digamos todo eso lo puedo vender bien y ahora más que nunca estoy feliz porque tenemos ya una pistola cuatro balas solo pero bueno si encuentro más balas mejor que mejor y tenemos que mejorar esto urgentemente me gustaría cerrar la puerta tenerla brindada pero vamos a acabar el día vale tú vas a rebuscar tú vas a vigilar se mecería no sé si ir ahí o no mira dice que ya está cien por cien si aquí me faltaba coger esto pero la comida que me queda que hubiera robarla entonces paso peligro no me apetece ir ahí no hay mucha comida cierta cantidad un montón de comida pero claro es peligroso esto es vieja edificio pertenece a una ¿eh? una pareja de ancianos y su hijo pero huyeron antes de no voy a acercarme ahí no, no, no es gente armada no y esta es la que son de los yayos no voy a robarles tampoco o sea vamos aquí a la panadería espera un momento le he puesto vigilar dormir rebuscar vale me hace falta un compañero más por lo menos así voy internando voy a estar por ejemplo esta herida la dejo en cama para que se vaya curando y todo ese rollo vamos para allá me llevo una ganzúa va me llevo una ganzúa venga uh en serio uh a ver si ya no me saquen más por favor ya han acabado la época de saqueos no me aseguro que dentro de nada vendrá el invierno pero que mal lo he pasado en serio tenía un nudo en la garganta vamos aquí esto he dicho que hay que ir con cuidado no es peligroso pero ojito vale voy primero para abajo vale ahí veo cosas no es buen rollo ahí arriba ganzúa de momento no voy a gastar la ganzúa quiero mirarlo todo bien antes bien piezas de estas me vienen muy bien vale con cuidadito con sigilo porque no sabemos si esa gente es buena es mala este 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 uh la bala me la llevo no me puedo venga llévatelo todo venga lo que si que voy a dejar a lo mejor mira los cartuchos y de momento luego si eso bajo aquí abajo abro esta puerta y gaso la ganzúa por aquí no puedo entrar vamos por aquí voy a mirar escucho un encendedor si aquí hay gente si aquí hay gente hay una mujer mayor parece ser un hombre y una una mujer más jovencita o sea bueno de momento no 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 hay que hacer que me por ahí si puedo evitar entrar por ahí evito vale si me voy a derrobar no quiero robar o sea la ganzúa abajo solamente vale la ganzúa abajo que tenemos por aquí un montonazo de madera vale de momento no voy a tocar más madera en casa creo que tengo bastante en casa me hace falta esto voy a dejar el tabaco y gasto en la ganzúa subo para arriba y cojo esto si abajo no hay nada incluso podía dejar esto y coger un poquito más de madera vale vamos para allá os lo juro lo he pasado fatal lo he pasado muy mal muy mal la pensaba que una de las chicas iba a morir luego pues que que no que no vamos marco venga va guapo tira para abajo con cuidado con calma vayamos para allá aunque podía es decir las cosas donde me dicen robar lo puedo mirar si no lo robo si no lo cojo no pasa nada no se puedan poner tristes vamos a ver vale robar si yo hago así tengo aquí vale yo tengo aquí si lo cojo es robar vale no voy a coger nada está muy tentador en las medicinas en serio pero sé donde hay medicinas entonces vale voy a coger de arriba voy a coger de las otras piezas y me piro y me piro tentador eh tentador muy tentador esa parte de ahí abajo si no recuerdo mal creo que si voy dejando cosas también ahí todo lo que deje ahí se consiguiera robar pero si lo voy dejando aquí no es robar si yo cojo aquí cosas robas ya está vamos aquí guapi vamos no sé si era aquí o era ahí vale me llevo esto voy a dejar también esto y era aquí aquí a lo mejor vuelvo después sí aquí hay muchas cosas aquí hay muchas cosas que tengo que ir recogiendo a no ser que me se libere algo nuevo tengo que volver por aquí aquí abajo tengo que cogerlo de aquí abajo por ejemplo espero que pueda bajar por aquí abajo por aquí como tengo que pasar por aquí y esta gente se vuelve a la tonta saco por patas no me juego a Marco no no a Marco no me lo juego vamos para allá venga vamos Marco venga va guapo vámonos venga vámonos que con todo esto a lo mejor ya puedo incluso mejorar lo que es el banco de trabajo puedo hacerme mis propias balas y demás así que todo depende y ahora si me saquean tengo una forma de defenderme mucho mejor que es la pistola espero que la amiga sepa defender la casa si saquean porque ahora mismo estamos ya en el momento tranquilo nadie nos tiene que saquear y no lo puede decirlo los días malos ya han pasado vale Marco ha vuelto a casa con todo eso la seguida no pintan nada bien parece jolóvate en serio jolóvate ¿quién te ha herido? hija mía me cago en todo lo que se venía Marco ven para acá anda vamos a ver si puedo mejorar esto ojalá estuviera en el hospital ojalá ah me faltan piezas de estas me cago en todo aquí podía ya empezar a hacerme estas cosas pero quiero ahorrarme estas piezas para mejorar aquello lo que me vendía bien es esto esto y luego mejorarlo pero quiero guardarme estas piezas para mejorar aquello me cago en todo podía hacer esto reforzar la puerta podía reforzar la puerta quince treinta me cago en todo también es que son muchas piezas aquí esto que me hace falta que puedo mejorar esto y esto a lo mejor me vale para más jolines ¿en serio? voy a hacer esto venga tengo que gastar todas las piezas dichosas espera guapi tú quédate por aquí quédate por aquí cerca quédate por aquí vaya lío de sangre pero me gustaría saber quién carayo la ha herido para que esté así de chunga así de miércoles tiro un momento para la cama vale a Marco a la cama y esta mujer a cocinar vamos a ver ¿en serio? ¿en serio? ¿por qué? ¿por qué? ¿en serio? ¿por qué? vamos ¿podría hacerme las dos? sí, muy bien hazlas sí, tenemos ya las dos ahí hechas para cocinar todo eso me cago en todo lo que se venía en serio ¿quién carayo? estaba herida sí no tenía vendas para curarla pero joder jorobate jorobate que se me va a morir se me va a morir la chica no, si antes he esquivado una bala pensaba que se me va a morir de hambre ahora se me va a morir de sangueada y te pongo por saco juego no hace falta esto vete a pedir espárragos juego vete a pedir espárragos pero cien veces pero cien veces no ¿eh? ¿cien? no es que me toca las naíces vente aquí arriba hay la mare que va ya es que no no vamos a mandar a mandarla a la cama mandarla a la cama voy a levantar este un momento es que vamos a darle aquí foquecito para que la casa coja calorcito vuelvo a la cama joder joder que mala leche en serio la tengo gafada esta mujercita a salta la tengo gafada es que me cago en todo si lo suyo a lo mejor sería salir del juego volver a entrar para que cambie lo que le pasa a la chica pero me cago en la leche no lo voy a hacer estamos llamando una serie y será lo que sea pero lo suyo sería eso hospital vale va a ir aquí ella para que la curen y lo va a vigilar y y ya está para que la curen y me llevo esto pues acaso creo que allí se podía hacer comercio un momento se consiste en jurisprudencia un montón de comida pero no voy a robar aquí para nada creo que si no recuerdo más se podía hacer comercio o sea me llevo esto a ver si lo quieren y lo puedo cambiar por medicamentos por lo que sea la tengo que curar a ver si a ver si vuelvo para casa y no se muere en el camino y así hay mucha faena que se muriera por el camino está hecha una mierda pobrecita vale cogemos esto técnicamente este es el hospital aquí va la gente aquí que no esto cuidado chica te estoy vigilando vale si no hago el memo es decir si no voy robando por ahí que me vean y todo ese rollo todo va bien o me cojo una pistola y empiezo a pegarle tiros mira la pobrecita va con una pierna cogeando ¿hice algo señor? a ver si por lo menos cojo cosas por aquí voy a ver por aquí arriba si hay un médico por favor y que me cure vamos niña vamos una enfermera algo hola ah no tú eres me cago en todo comerciante vale quiere esto bien una palanqueta una pala pero yo ¿para qué quiero esto? yo esto no lo quiero no me interesa pensaba que ibas a tener cosas mejores vamos a ver aquí arriba si tengo aquí alguna aquí señorita señorita júreme por favor ahí ahí muchas gracias me estoy curando ahí vale vendada así con esto vale puedo coger aquí a ver si con esto me pueden dejar aquí hospitalizada ¿eh? por favor yo encantado ¿eh? que me dejen aquí hospitalizado el tiempo que haga falta estoy haciendo una mierda comidita hola ¿me puedes curar un poquito más? ya no no me hace falta su ayuda más me cago en todo que estoy haciendo una porquería curame un poquito más mala gente carnitero carnitero va manchado ahí el tío de sangre vale por ahí abajo no se ve nada aquí ahí he visto que es para robar y no quiero entrar pero bueno lo suyo es coger ahora mismo y pirarme pirarme a ver si puedo coger algo más si no me piro me piro sé que tengo un hueco más podría mejor subir más para arriba por si acaso hay algo vale aquí me hace falta una ganzúa a lo mejor hay que subir a robar ahí toda esta parte voy a pasar de ella sube ahí arriba venga falta esa parte no tendría que correr con ella porque está hecha una porquería la porquercita pero bueno vamos por arriba vamos a explorar esta última parte del hospital aquí vale todo lo demás era robar 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 mira no hay nadie aquí arriba aquí podría yo robar lo que me diera la gana pero ya que me han currado que menos que que eso mira aquí veo uno vale pues me llevo esto espero que no se muera por el camino por favor vámonos espero que no se muera por el camino wow 37 minutos es que no se me pasa lo mismo con esta serie vamos venga vamos vamos falta corre para casa y no te muera por el camino por favor tan vendado tienes que recuperarte que lo soy yo es que le dijeron los médicos quédate aquí quédate aquí y ya te curaremos en casa aquí y ya volverás para casa con tus amigos en fin que se debe hacer bueno me llevo comida me llevo un montón de cositas ahí a ver a ver dime por favor que puedo volver para casa tranquilamente y ha vuelto ha vuelto ha vuelto eso es lo importante no se ha muerto por el camino creo que me faltaba marco está abrumado por la pena no podía dormir vamos ya tío vale herida leve de PM marco tío que te ha pasado triste si estaba triste en fin lo dejo para aquí siguiendo el capítulo ya continuaremos que si esto me pasa siempre lo mismo 38 minutazos en fin 14 días a veces en 20 días termina ya la guerra en fin nada más que deciros que si os ha molado el vídeo y si os ha ido a los likes suscribiros y comentar nada más que ir un saludo y ser felices y ¡Adiós!